Bailando Ná, 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 n A la parte de atrás, y no digas más na' Que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apiéntame como tú quieras, que quieras o no quieras Por encontrar la manera, y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras, apiéntame como tú quieras Pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, 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 que no hay na, 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 eh Ya no suelta, na, 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 dice na, 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 que no hay na, 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 eh Yo te quiero, dale, boli, tú, na, que na Yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás Con calma, que lo bueno se tarda Tú solo dame un rey pa' subirte a la puerta Y vete en ganga, patanga, la chanda Tres aralgas estén ganga Hoy tragué para el grupo que me saques de la manga Si no te vas conmigo, te enfranga Yo te quiero, dale, boli, tú, na, que na Yo te quiero, dale, boli, tú, na, que na Yo te quiero, dale, boli, tú, na, que na Hoy tragué para el grupo que me saques de la manga Yo te quiero, dale, boli, tú, na, que na Yo te quiero, dale, boli, tú, na, que na Yo te quiero, dale, boli, tú, na, que na Yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se picia Y se cree que gana Tengo una noticia Ella no suelta na, 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 dice na, na, na Que no hay na, 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 eh Ella no suelta na, 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 dice na, na, na Que no hay na, 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 eh Showtime Pégate Que la noche está empezando Pégate Que promesé conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Showtime Esto se llama Una reunión familiar Con yo Tú sabes Yo que eres la ropa sonido Lo inseparable Mi hermano Pégate Showtime Esto es pa' reventar La discoteca Teca